Hola a todos. En días como hoy, que la montaña está fría, está húmeda, tenemos un aliado natural que nos puede ayudar a la hora de hacer un fuego. Es la resina del pino. Vamos a verla. Realmente nos va a costar muy poco de encontrarla, ya que la resina ya la habréis visto todos seguramente. Esto blanquecino que va haciendo, es como si fuera un caramelo que se va poniendo sobre el árbol, en cada una de las heridas que tiene, siempre que haya un desconchón, siempre que a partir de una rama, pues encontramos todas estas construcciones así, como si fuera el caramelo este del azúcar derretido. Pues todo esto, veis aquí ya tenemos más, todo esto que además sale, con el diadito se puede ir desgranando. Esto es un buen combustible, ahora lo veremos. Voy a recolectar un poquito, hacemos un montón y lo ponemos en marcha. Bueno, veis, en un momento hemos recolectado nada, 30 segundos. Hemos recolectado estos trocitos de resina, los hemos preparado, los hemos desnuzado un poquito y ahora vamos a darle fuego y más que nada para que veáis cuánto aguanta y lo que realmente nos ayudaría a tener un fuego de sitio rápido para calentar las manos o para ayudarnos a iniciar un fuego. Bien. 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 Bueno, así poco a poco irá cogiendo por toda la resina. Esta está cristalizada, se puede buscar que esté más fresquita cuando está tierna, líquida, se puede mezclar con varias hiescas, o incluso con el impregnar algodón, impregnar las fibras de lo que es el cardo hiesquero. Múltiples usos, pero como veis, esto podría estar tranquilamente unos 10-15 minutos ardiendo sin parar y cada vez a más. Bueno, lo hemos visto. Espero que sirva de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Bien. Bien.